¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Alma! ¡Alma! Podemos cambiar de grupo con otro palestero. ¡Dos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuatro! ¡Buena intensidad! ¡Muy bien! ¡Arma de nuevo, pucha! ¡Arma de nuevo! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Adiós! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale con todo! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dale! ¡C clair! ¡Ahí está! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Qué pienso! ¡Volver mar! ¡Volver mar! ¡Ahí está la juguera! ¡Eso es amigo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Mirén! ¡Bien! ¡Bien! Carmona, ahí está, ahí está, ahí está, cuarta de última, dale, bien Eduardo, bien Eduardo, andá a presionar los bares. Gracias por ver el video.